Tiene la palabra la diputada Gisela Scaglia, de la provincia de Santa Fe. Gracias, Presidente. Bueno, estamos acá debatiendo una fórmula que para la Argentina de hoy es un verdadero acto de fe. Los escuchamos en estas semanas y durante todo el debate, y lo único que pudieron venir a decir a cada una de las comisiones fue tengan fe que esta fórmula está enmarcada en un país con desarrollo productivo y en un esquema de país que va a crecer. Lo cierto es que lo que pretenden votar hoy no tiene ningún anclaje en la realidad de la Argentina que vivimos. Hoy la Argentina que nosotros tenemos no es una Argentina de más crecimiento, de más empleo, no es una Argentina de más recaudación. La Argentina que hoy tenemos es una Argentina que tiene más inflación, es una Argentina que no se correlaciona a lo que nos quisieron venir a decir. Y lo cierto es que estamos en una Argentina que está inmersa, aunque no lo vean o no lo quieran ver, en una crisis muy profunda, producto de una cuarentena prolongada y mal administrada. Hoy, señores diputados, creo que estamos en el peor de los escenarios, miren, en el peor de los escenarios para llevar adelante una fórmula de movilidad jubilatoria que sea al crecimiento y a la recaudación, en el peor de los escenarios. Y estamos también en el peor de los escenarios si queremos no atar la fórmula a la inflación, porque no hay ningún estudio económico que diga que el año que viene la Argentina no va a tener un 50% de inflación. Y yo sé que ustedes en cada uno de los periodos que gobernaron, a la inflación la tocaron, mintieron con la inflación, no le dijeron la verdad a los argentinos con la inflación. Pero también todos los argentinos hoy sabemos que no les podemos creer en nada cuando ustedes hablan de inflación o cuando no hablan de inflación. Por eso es tan importante lo que nosotros venimos a decir en este recinto. Incorporen y todavía tienen tiempo la inflación a la fórmula de movilidad jubilatoria. No le vamos a mejorar ninguna condición a ningún jubilado con la fórmula que hoy quieren votar. Si no le incorporamos realmente la inflación van a perder, los jubilados van a perder. Y ustedes lo saben, lo saben porque saben que lo que estamos haciendo acá es un recorte. Estamos recortando, están ustedes recortándole a los jubilados y están ajustando el Estado en el sector que más nos duele a los argentinos que es los fondos de los jubilados argentinos. Pero no solo es a los jubilados, sino que también están recortando las asignaciones familiares, la AUH, que tanto dicen defender. Y también no están poniendo en esta fórmula que quieren votar ningún carácter redistributivo. Porque miren, si la Argentina por algún efecto mágico creciera mucho o recaudara mucho, ustedes le pusieron un tope a las jubilaciones, le pusieron un tope al aumento de las jubilaciones si la Argentina creciera mucho, porque no le quieren pagar a los jubilados lo que hay que pagarles. Les recuerdo que durante este 2020 ustedes a los jubilados les recortaron 100.000 millones de pesos de ajuste que tuvo este Estado, que fueron directamente a nuestros jubilados. Algunos perdieron 5.000 pesos en el año, otros 140.000. Si estuviera la fórmula de Macri, hoy acá, por la que ustedes tiraron piedras, suspendieron la sesión, tenían al gordo bazoca y demás, hoy los jubilados tendrían 42% de aumento. 42% de aumento. Por primera vez estaríamos diciéndole que en esta Argentina le hubieran ganado a la inflación los jubilados. Pero ustedes la suspendieron. Este proyecto no tiene ningún tipo de razonabilidad, ni jurídica, ni sustentabilidad económica. Pero tampoco es transparente. Porque nadie, salvo el funcionario de turno, puede calcular con su lapicera cómo es la fórmula, porque ustedes la van a tocar en el caso de que la fórmula no les dé. Por eso, y para cerrar y ser correcta con mi tiempo, creo que debiéramos bautizar a esta ley como la ley de la inmovilidad e inmoralidad jubilatoria. Porque lo único que ustedes están haciendo hoy acá es recortarle a nuestros jubilados, es quitarles presente, pero también quitarles futuros. Señores diputados, el 2020 ya es de ustedes, ya es de Alberto Fernández, dejen de mirar el pasado, ya no pueden hablar de la herencia. Las consecuencias del 2020 son las que ustedes hicieron y las decisiones que ustedes tomaron. Y esta es la Argentina que estamos viviendo y esta es la ley que ustedes vienen a votar. Recorte a nuestros jubilados en la Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Scaglia.